de Sergio Tomás. Como sabrán, y como tanto hemos dicho en este programa, nunca nadie habló tanto del cumpleaños de Sergio Tomás Maza como nosotros. Claro. Eso es cierto. No respondió a nuestro mensaje. Es raro. Sería feo, le escribimos un mensaje el lunes. Trajimos masitas para festejar y todo, miren. Mas no nos importa porque nosotros vamos a seguir insistiendo con Sergio Tomás, aunque no nos haya contestado. Fue el cumpleaños y ayer llegué tarde a casa, me acosté en mi cama, abrí Instagram y tenía un mensaje de mi amigo el áspero que me dijo mirá esto y me mandó una historia de masa, agradeciendo cumpleaños. Arriba encontré que había 10 millones de historias y dije pará, acá hay algo. Opa. Acá hay algo. Antes de eso, Moira Mema, a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Había dicho en el grupo, Dalerto Urgente dijo, che, miren las historias de masa. Yo no lo había leído. Yo mandé, chicos, vean las historias de masa, tenemos que reaccionar al aire a lo que comparten, todos sus saludos de cumpleaños. Sí, sí. Y nunca contestaste y después llegaste a eso. Llegué a lo mismo. O sea, estaba destinado a encontrarse conmigo. It was meant to be. It was meant to be. Para esto, no preparé, no se las mandé a Juanvi para que las proyecte, no preparé un orden, porque simplemente yo iba encontrando, iba capturando, 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 así que van a ser en el orden que yo las fui encontrando. Te llenó la memoria. Se me llenó mal. Opa. Pero creo que es más gracioso si se describe que si se muestra. Tengo varias, así que vos cortame cuando quieras. Sí, sí, tranqui, tranqui. Hay mucha información, hay mucho de todo. La primera es una con Cecilia Moró, ya conocida del Frente Renovador. Sí. Adentro del Frente de Todos. Yo la re banco, Cecilia, no sé, me cae bien. Cecilia le pone cuatro fotos con masa, muy institucionales, muchas. Sí. Muy emotivas, algunos en la cámara, otros en actos. Y le pone, cincuenta años no son nada, Sergio Massa. Feliz vida. A lo que Sergio le contesta, Chechu, qué viejo estoy. Qué gracioso. Y la Y con muchas Y. Estoy. Es tremendo porque lo imaginás con su voz. Sí. Qué viejo estoy. Eduardo Freijo le puso, feliz cumple, Sergio Massa. Y una foto muy joven de Massa, ahí. Pim, 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 pim. Pim, 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 rosca joven. Hashtag Massa cumple. Y le puso, gracias, Eduardito. Hashtag SDDS. 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 Uy, ¿qué es eso? Andrés a ver. Se dice de... Sergio. De Sergio. No sé qué es. Dice de Sergio. No sé. Nos empezamos a encontrar con misterio en esta columna. Y miren que va a haber misterio. ¿Cómo se llama la persona, Freijo? Eduardo Freijo. Eduardo Freijo. Vamos a otro. Carlos Ambrosino. Le pone, feliz cumple. Y una foto de ellos dos. Gracias, bigotón. Bigotón. Te mando un beso grande. Bigotón. Te mando un beso grande. Oh, my God. Tenemos una acá de Germán Braillard. Massa cumple. Una foto de ellos dos. Pasan los años y seguimos igual. Le pone Germán. Y Sergio le contesta. Ja, ja, ja. Igual es Correntino. Correntino. Igual es Correntino. Tiene un apodo para todos, ¿no? Porque es tan masa. Tiene un apodo para todos. Tiene como... Igual es Correntino. ¿Quién habrá incorporado el masa cumple, el isa cumple en los dirigentes políticos? Está bueno igual. Pero es un cumple, hace mucho tiempo. Es de Instagram, me parece, ¿no? No sé. Creo que no es anterior. Pero un cumple, Vita, dignifica. No sé. No, no, pero por el cumpleaños. Sí, cumple siempre se usó como cumple. Pero para el cumpleaños hace poco. Capaz es una dualidad. Qué fuerte. La polisemia. Vane Mazzetani le dice, feliz cumple, con un sticker. Sergio Massa. Y Sergio le contesta. Pegó lindo el sticker, decí la verdad. Pegó lindo. Pimba ahí. Medio lindo. Entendí feo lindo. Lindo. Y salió bien. Y Sergio le contesta. A mi Rosarina Celeste preferida. Un beso y gracias. Celeste. ¿Y de ser probida? No sé. A mi Rosarina Celeste preferida. O sea, ni la stalkeaste. No, no. Bien traste a su perfil. Esto es de masa, ¿no? De Vane. ¿Querés fijarte vos, Silaiz? Sí, ya mismo. Vane Mazzetani. Bueno, por ahí es Celeste, pienso yo. Claro. Está bien, hay gente prohibida en la vida. Ay, porque los rosarios son celestes a veces, ¿será? Sí. No sé. Mariano Arcioni. Feliz cumpleaños, Sergio Massa. Dos fotos de ellos. Y escuchá. Es un quemazo. Mariano Arcioni te saluda y sabés que te putea medio chuta. Así que sí. Sergio le dice. Ni se te ocurra hoy andar jugando a hacerte el domador. ¿Qué? ¿Domador? Ni se te ocurra hoy andar jugando a hacerte el domador. Yo no repostearía eso. No da. Yo siento que cada palabra de Massa viene con un cachetazo. Un cachetazo amistoso, ¿viste? Sí, así pupen en la jeta, ¿eh? Como. Un tal Axel Kicillof, ¿lo ubican? Buena. Puso una foto de ellos dos riéndose, pero. A carcajada. Mal. A carcajada. Feliz cumple, Sergio Massa. Y Sergio le contesta. Pum, pim, pam. Vos sabés cómo sigue. Gracias, Axel. No. ¿Cómo sigue? Pará, ¿cómo es? Pum, pum, pam. Vos sabés cómo sigue. Venga para el carbón. Pem y pum faltan. Pim. Pum. Pim, pum, pam. No, pum, pim, pam. Es por la canción. Pim, pum, pam. Dice pum, pim, pam. Axel Gobernador. Ah. Pim, pam. Ah, ¿por eso? Ah. Vos sabés cómo sigue, le dice. Ah, presidente. Sí. Te banco como Axel Gobernador, claro. Mika Ferrarón. Ella le pone, feliz cumple, Sergio Massa. ¿Cuánto aprendo de vos? Aún cuando me retás. Por más trabajo juntos. Por más justicia social y el tigre que soñamos. Sergio, ¿qué le contesta? Genia. Genia, sabés que te quiero. Mirá que algún día voy a contar, ¿eh? ¿Qué? 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 Vanessa Mazzetani votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que el Celeste seguimos preguntándonos. Tenemos dos enigmas, SDDS y ¿qué significa Rosarina Celeste? Rosarina Celeste. Uy, entraron bots al chat. Sí, de porno. Best Cam, Fot, Chet, Fot, Gals, and Voice Video. Sabemos que no hay nada que diga más cosas. Chat de YouTube. Genia. Che, pero este pasó así, desapercibido. Es tremendo, le genia. Sabés que te quiero. Mirá que algún día voy a contar, ¿eh? Ja, 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 ja. ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar, Sergio? La mina le diciendo eso, tipo. Ay, Sergio. Ay, Sergio, mamita. Una tal Victoria Tolosa Paz. Odio que... Feliz. Feliz cumple, querido. Abrazo, Taurino, y que disfrutes junto a la familia este gran día. ¿Uy, es Taurino? Sí. Gracias, Vicky. Ojalá que esta bocha no se nos vaya larga. ¿Esta bocha? A todos responde algo en clave, ¿no? A todos le responde algo en clave. Tu paquete está listo. Esto es un... Pasa Gonzalo. Este es un curso de comunicación política. Sí. Es un encriptado. ¿Qué quiere decir más a Néstor? Ojalá que esta bocha no se nos vaya larga. Y no te olvides el misil. Y no te olvides el misil. Ah, y llega el momento que a mí más me emocionó. A ver. La señora de pie, Malena Galmarini. ¡Oh, qué tipa! Yo vi un video de ellos, de recopilación de fotos de ellos dos, que decís, Loco, ¿quién pudiera? Y Sergio le responde, Sos el amor de mi vida, la luz de mis ojos, y el aire que necesito todos los días para vivir. Nada de lo que logré, mucho o poco, fue solo. Fue porque lo hicimos juntos. Y el mejor regalo es cada minuto que vivimos y la familia que construimos. Te amo, Malena. ¿Ese mucho o poco? Sí. Tiró un palito. Tipo, cuando hicimos poco, hicimos poco los dos. Hicimos poco, hicimos poco los dos. Sandra Mayol, guión bajo direct. ¿No? Sandra Mayol, sí. Feliz cumple, Sergio, querido. Gracias por tu apoyo incondicional. Siempre a tu lado. Muchas fotos de ellos. Gracias, Sandrita, dulce de leche. Pero no le da vergüenza. Dulce de leche. Igual vas a re decir que sos un dulce de leche. Sos un dulce de leche. Yo creo que... Me lo traes a vas a... Hablamos cinco minutos y yo estoy perdidamente enamorado. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. ¿Vamos a hacer algo para que...? Que venga a ver quién se enamora primero y aprieta un botón el que se enamora primero. Y nos responde. ¿A qué vamos a construir un botón? Él habla, es tipo la voz. Estamos todos dando vueltas en la silla, ¿no? Y cuando... ¡Ay, la voz! Y nos damos vueltas. Un OnlyFans para pagar la deuda. Bueno, te quedan millones, ¿no? No, ya depende de todo. Mejores, dale. Patricio Hogan pone tres fotos de ellos, muy cancheros. Dice, feliz cumpleaños, querido amigo, Sergio Massa. Sergio le contesta, acá andamos, patito, surfeando en los quilombos. ¿Acá andamos, patito? No le pregunto cómo está. Surfeando en los quilombos. Acá andamos, patito, surfeando en los quilombos. Ja, 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 ja. La puta madre. Mónica Litza. Feliz cumpleaños, Sergio Massa. Amigo, referente, jefe, compañero. Te deseo el mejor de los días y ojalá que sea con mucha salud y amor. Sigamos soñando y construyendo. Gracias, Moni. Sigamos proyectando, proyectar. Varga la redundancia. Ay, no. ¿Proyectando, proyectar? Proyectando, proyectar. Me quedan cuatro. Vamos. Ok, dale. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ay. Javier Chapa Gastón le pone, gracias por estar siempre y por tu compromiso con Chascomus. Feliz cumpleaños. Y Sergio le dice, algún día le vamos a contar al país por qué te dicen chapita. ¿Qué opinas a todo el mundo? Tienen todos secretos, ¿eh? Ojalá no me hagas hablar vos, Eli, ¿eh? Y vos, Rufo, ¿eh? ¿Vos he hecho su cumple para andar amenazando gente y ubicando a él? Mirá que cuento lo de Mar del Plata, vos, Rufo, ¿eh? Y vos te hablaste de Moe cuando me pediste plata para... ¿Te acordás? Bueno, mejor no hablemos. Bueno, uno pone una foto. Están los dos totalmente pedo jugando al truco. Massa con el ancho de espada pegado en la frente. Todo rojo. Todo rojo con chomba blanca en pedo en el verano. Es tan pinamar, Massa. Mono, al truco te tengo de hijo, pero cantando sos peor. Ja, 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 ja. Carpetea con cualquier cosa. Te carpetea con un truco, con un partido de truco. O sea, no seas amigo de Massa, boludo. Uno que no sabemos quién es, le pone, y gracias siempre. Bebote, le contesta. Portate bien que hay 256 que te quieren matar. Che, pero para, para. ¿Esto lo hizo de día o a una hora que se puso medio escabio y empezó a contestar? No, estaba rescabio. Fue a las dos horas que yo lo vi y eso, yo llegué a casa después de Caricia, que fue a las dos de la mañana. ¿Bebote? O sea, a las doce. Cuando termino el cumple. No, claro, rescabio se usó a repostear todo. ¿Me podés por favor repetir lo de Bebote? Bebote, portate bien que hay 256 que te quieren matar. ¿Y hoy no lo borró? No sé. A ver, me voy a fijar. Fíjate. Tengo las últimas dos. Tombo, amigo de la casa. Claro. Feliz cumple, amigo querido. Tombo, querido, gracias. No me anda la radio, ocupate. Y porque lo entrevistamos acá. Es el típico que se escabe y se pone medio denso, ¿no? Me parece. Sí. Y el último, en esta columna especial del cumpleaños de Maza. No te permite, igual que hables así. Perdón, de tu novio. Mister Facundo Moyano le dice, feliz cumple, amigo y compañero. Fotos así, agárranos en las manos. Y Sergio, con total picaresca, le contesta. Facu, querido, yo en el club de los 50, vos en el de los casados. Todo cambia. ¡Oh! ¡La puta madre! Borró casi todo. Háganme acordar que aunque me hagan mejor amigo de Maza, nunca le mande por redes. Un feliz cumpleaños. Si, Monetti, te acordás de que es verano. Diputado. Diputado, eh. Diputado.